Cerveza Beer Cerveza Beer Hola, Tomodachis, Amigos, Washes. ¿Cómo están? Estoy llegando a un lugar especial de Vardivia. Bueno, ya conocen. Ahora me encuentro en Vardivia. Último día de Vardivia. Así que acompáñenme. Bueno, Tomodachis, ya llegué acá. La cervecería Kusuman. Kusuman es una cerveza típica acá en Vardivia. Cervecita Vardiviana. Y, amigos, creo que acá es donde hacen cerveza, como fábrica de cerveza. Así que simplemente me interesa. Me interesa investigar, observar, que tiene acá la cervecería Kusuman Ikimashow. Miren, dice que... Por ejemplo, bodega. Trece. Allá. Más allá, bodega. Y planta de tratamiento de lires. ¿Qué significa lires? No conozco. Y estanques de fermentación, sala de cocción, sala de envasado. La verdad, visitar la fábrica de cerveza es, para mí, segunda vez en mi vida. Creo que una vez visité la fábrica de Japón. De Asahi, creo. Acá en Chile, claro que sí. Por primera vez. A mí me encanta beer. Cerveza. Claro que sí. Todos los días, todos los días. Así que... Estoy emocionado. ¿Cómo te llama? Aníbal. Aníbal. Ok. Youtube. 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 ¿Eres de acá? ¿Vardiviano? Sí. Sí, buena. ¿Te gusta cerveza? No. Todavía, todavía. ¿Algún día? Sí. ¿Algún día te gustará? Cuando tenga 18. Cuando tenga 18. O 40. ¿Ahora cuánto tiene? 8. ¿8? Mada, Mada. ¿Tú también 8? Sí. Me llamo fácil. En total, 16. Todavía. Falta 2. ¿Cómo se lleva azúcar? Azúcar. 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 Parece que... Un restaurante. Reentolada. Parece que... Un restaurante. ¿Qué te parece? A ver... ¿A dónde debo ir? Para aprovechar el día de hoy... Reservé Tua, eh? Tua de... Fábrica. Parece interesante. Vamos a ver. Y esto me costó... 20 Rucas. Creo que vale la pena, eh? Eso sí, vale la pena. Ok, entonces... Para ese Tua... Todavía demora una hora. Entonces... Voy a... Almorzar. Poquito. Bueno, amiguitos míos. La verdad, yo vi la carta y... La verdad, me interesa mucho plato. Pero... La carne... Completo italiano, como siempre. Pero la verdad que... Muy costoso. Creo que tiene muy buena calidad. Pero... Hoy, un poco. Tengo que descansar. Mi cartera, eh? Bueno, ya pedí cerveza. Torovalho. Torovalho. Cocción del maestro, dice. Tiene 7.5% de alcohol. Fuerte, eh? Bastante fuerte. Salud, salud, salud. Tien, 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 tien. Kanpai. Fuerte. Y un poco... El sabor se parece a... Cerveza morena. Cerveza negra. Pero eso sí. Poquito sabe dulce. Por eso... Me gusta. Bastante buena. Buena cerveza. No. No puede. No puede. Suscribanse a él. Amigo... Vardiviano. Amigos... Chiquitos... Vardivianos. Suscribanse a... Suscribanse a él. Arigato, arigato. Y... ¿Cómo te llamas? Nuevo? Aníbal. Aníbal. Y yo me llamo Joaquín. 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 Aníbal. Joaquín-chan. Aníbal-chan. Recuerda. Yo pedí pretzel. Es como pan estilo alemán, ¿cierto? A ver... Bien caliente. Vamos a comer... Con... Manera elegante. Creo que buena calidad. Itadakimasu. Es... Es... Muy, muy buen acompañante. De cerveza. Seguro. Muy... Brandito. Y salado. Por eso. Me gusta. Saikou no Tsumami. En japonés dice Tsumami. Acompañante. Buen Tsumami. Cómo te llamas. María José Soto. María José. Ok. yo soy de japón japoneses vienen mucho a japoneses vienen mucho poco espero que una pregunta no mucha gente va a participar en este tubo depende de generalmente sale con 10 pero depende del día es muy relativo entonces al día cuánto cuánto sale 2 a tres veces al día pero se van los carros entonces hay dos carros y por carro entran 5 personas en esta ocasión sólo yo eh mi nombre yuma y grega u m a un gusto y grega u m a un gusto eso también me interesa todo basero de como lata de cerveza te explico la razón estos barriles antes se utilizaban eran de 50 litros pero salió acá una ley en donde indica que las mujeres y los hombres al menos las mujeres no pueden levantar más de 20 kilos y los hombres más de 25 entonces si eso tuvieron que reciclarlo y ahora son basureros maceteros o delimitan estacionamiento o simplemente decorativo para no botar no se reutilizaron y aquí la sustentabilidad te va a dar cuenta más adelante cuando te comenté es muy importante o sea tenemos esto a flor de pie como del reciclaje de preservar y conservar recursos naturales para futuras generaciones pero vamos ahora con la historia la historia de la cerveza se remonta del año 5000 antes de cristo hace un tiempo atrás arqueólogos descubrieron una tablilla de arcilla que mostraban como los sumerios elaboraban la cerveza esta indicada decida tienes que cocer el pan molerlo y mezclarlo con harina y conseguidas un líquido que hacía sentir a la gente muy feliz y también se ponían muy simpáticos y como era una cultura politista igual decían que los conectaba y lo ayudaba a hablar con los dioses como de lleno ya la imagen muestra cómo vivían la cerveza en ese entonces que más que nada como hace cuántos años decías en el año 5000 antes de cristo pero si tú buscas en internet te sale que es mucho más antiguo que puede tener unos 100.000 años atrás ya es uno de los brebajes más antiguos y la imagen te muestra cómo exactamente elaboraban la cerveza o sea la bebían en verdad que más que nada como hoy en día se puede beber el mate por ejemplo bebido mate que en la bombilla más que nada como una filtración ya porque para evitar que los seguimientos obviamente ingresarán a la boca luego se empieza a expandir esta elaboración y llega a bélgica rumania y bueno inglaterra y también alemania en donde los alemanes son los encargados de traernos la cerveza directamente acá a baldía ya en 1845 el gobierno de ese entonces aquí en chile que era de vicente pérez rosales da el paso para que puedan llegar inmigrantes alemanes aquí al sur de chile con el motivo de traer más utilización oficios y profesiones una vez pactado esto llega en 1850 un velero llamado germán directamente al puerto de corral que se ubica un poco más abajo que podría ir a conocer también toma un día aproximadamente para que pueda ir a conocer ya y ahí llegan dos familias en ese velero llamado germán que van a ser importantes en este relato que primero la familia kunzman y segundo la familia ambanter creerás que los kunzman son los pioneros cerveceros pero la verdad que no en verdad el pionero cervecero la ciudad de valdivia se llama carlos ambanter este caballero transcurrió un año de que llegan acá ya empiezan su señora en verdad emily empieza a echar de menos beber cerveza como solían hacerlo en alemania así que le pide emily a carlos y le puede elaborar cerveza y este caballero no se negó empezó a hacerle cerveza a ella amigos y familiares y comprenderás que de a poco los valdivianos se fueron corriendo la voz de que está este nuevo producto aquí llamado cerveza le fue tan bien que gracias a ese éxito puedo fabricar la cervecería ambanter que es la que ves aquí en la imagen que se encontraba visitaste el muelle fluvial si desde la isla de teja mirando hacia el muelle fluvial o al mercado de valdivia como tal ahora este éxito fue tanto que la gente en verdad dijo un poco como dudoso que haya tenido tanto éxito así que empezaron a comentar de que carlos había hecho un pacto con el diablo bueno esa etiqueta fue porque en verdad carlos empezó a escuchar estos rumores y dijo bueno ya están hablando no puede hacer que dejen de hablar pero yo sí puedo tomar una estrategia de marketing así que decidió en su etiqueta empezar a imprimir siempre al diablo pasando en los barriles como tal ya la cervecería nos llevó a la época dorada de valdivia nos vamos a remontar a 1930 en donde vamos a decir que hay buenos empleos una buena economía y esta tradición cervecera que estaba bien latente pero que todo llegó a su fin en el año 60 con el terremoto de valdivia el más grande de la historia duró unos 10 12 minutos aproximadamente fue súper devastador y aparte hubo un posterior tsunami que como pueden ver la cervecería se encontraba a orillas del río quedó completamente destruida hasta ahí llegó la tradición cervecera acá en valdivia porque quedamos alrededor de unos 31 años en sequía cervecera ya aquí tiene planta de aquí planta de cerveza si esta es nuestra fábrica es una una planta sólo una en todo chile no hay ninguna otra más en chile una planta sólo una planta en chile no hay otra planta en otra región en serio yo pensé que había otro también no no te vas a dar cuenta cuando vayamos a la fábrica que en teoría se ve como un pequeño de esto afuera pero adentro es súper gigante tenemos cuatro hectáreas como cuatro hectáreas para cuatro que hectáreas se le dio una medición sale 0,04 kilómetros cuadrados en lo que me da hectáreas a kilómetros cuadrados es bastante grande es bastante grande un poco difícil un espacio para seguir construyendo sin como como comprar por así decirlo ya eso que vamos de vuelta eso es un crudo no sé si lo has probado alguna vez en verdad más que en chile es un plato como más típico de alemania es como la cultura alemana te vas a dar cuenta que acá en valdivia los alemanes son muy hay mucha descendencia alemana precisamente por lo que te conté en un inicio porque en 1845 hubo esta inmigración alemana acá al sur de chile y más o menos desde temuco hacia puerto varas hay una gran influencia alemana en cuanto a la arquitectura de ese de hecho te va a dar cuenta en puerto mont cuando vayas que hay mucha arquitectura igual a europeo yo no soy muy fan que no está mucho la carne cruda pero no ojalá fuera como el jamón pero acompañante con cerveza o prefere pizza pues mejor precio en verdad entre no entre el pretzel y creo yo creo que podría creo que no te gusta no tampoco porque no soy muy fan de no te gusta no sé si eso no es lo mío pero completo tampoco no te gusta creo que soy una de las chilenas que no soy fans del completos pero empanadas tampoco así eso sí que las empanadas son otra cosa si empanadas al horno frita con carne molida o con carne picada son súper rica me cuento un poco la historia de acá del sector se llama toro bayo porque era un sector inicialmente ganadero donde habían hartos toros y ahora sí me recuerda ese nombre todo o sea vaca para exacto y bayo porque te dar cuenta que la tierra acá en verdad tiene un color bien especial que entre café y rojizo y nosotros le decimos el color bayo y color bayo sí entre como café y registro como el color de la gran trabajo pero café y lejizo y rojo al ojo rojo así el color de lata exacto estaba cuenta el color de 20 cuenta el color de la gran trabajo de que no es rojo y tampoco un café está en medio precisamente es el color bayo y precisamente eso le quería contar porque nuestra kunsmann toro bayo nació haciendo la alusión al sector y a su historia ya por eso ahora la etiqueta de grande de toro bayo en sí las latas va a ver que tienen el toro ahora acá llegan en el 1996 y bueno puedes ver aquí arvin kunzman que nuestro fundador y alejandro kunzman que es su hijo y su hijo actualmente es nuestro gerente general de acá de la fábrica ya es una empresa muy familiar de hecho desde el año 2021 ya pasó a la segunda generación es chileno alemán chileno con descendencia alemana ya sus su tatarabuelo era alemán ya pero él nacido y criado aquí en valdivia en un sector a la salida norte que se llama gollido y también me explicó que cerveza kunsmann incluso llegó a japón sinceramente nunca he visto pero posiblemente se vende en la tienda llamada sello ishi voy a investigar tomodachis acá barribia hay una fiesta de cerveza como octoberfest de alemania y allá se elige mejor bebedor de cerveza se elige que bebe más menos tiempo el hombre debe ver un litro la mujer medio litro la mujer bebe medio litro en 12 segundos y el hombre bebe un litro en tres segundos me impactó eh yo ni siquiera pude comer 12 uvas en 12 segundos en españa el año nuevo en este punto me gustaría ya que la diera a conocer porque la gente no sabe y que en verdad somos la capital cervecera porque es una región muy rica en agua blanda ya y el agua blanda es ideal para elaborar cervezas así que por esta razón o valdivia tiene agua blanda acá en valdivia tenemos alrededor de unas 180 micro cervecerías la imagen muestra algunas de todas las que son en verdad pero tenemos muy buena calidad cervecera y lo bueno es que a precio muy económico a veces el shop de medio de cerveza artesanal en otros lugares están a 5.000 pesos etcétera te lo digo porque soy de santiago entonces conozco ahí algunos pero aquí en valdivia en sí un shop de medio de cerveza artesanal te puede salir 3.500 lo más caro ya y tenemos muy buena variedad y lo bueno que gran parte de la cervecería que están acá han ganado algunos premios respecto a las copas cerveceras hay muy buena cervecería acá como la cervecería notus barbudo growler bundor la cerveza cuello negro y son cervezas que no llegan a todos lados de chile lo ideal es que igual la gente si viene a valdivia aproveche este tema de poder disfrutar todo tipo de cerveza sobre todo para los amantes de la cerveza como tal alguna duda yuma entonces este es como marca funciona marca o no lo sé si una marca pero este es más famosa no lo sé porque acá en valdivia la más famosa sería kunsmann pero también cuello negro ha agarrado un buen como nivel en el mercado valdiviano llegamos a la plantación del ulupuro te doy un poquito la razón de por qué es tan pequeño la plantación y obviamente alcanza para toda la cerveza en verdad el lúpulo es originario del hemisferio norte de hecho si no me equivoco donde se descubrió la primera vez fue en japón precisamente sí 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 no me equivoco el otro día estaba leyendo la historia del lúpulo y me salía de que como que originariamente venía de japón venía de japón pero se da en europa asia y norteamérica ya ahora es una planta estilo enredadera como puedes ver ya crece desde dice pero de comer comer o que es eso es como los tipos de tipos de variedades de diferencia depende o sea la flor en direse a flor si la flor la flor en los aromas y sabores que te vuelve a verga todo es bien bien distinto ya ahora este lúpulo crece desde 8 a 15 metros y está en diciembre así que diciembre es como la etapa de más crecimiento y puede llegar a crecer hasta 15 centímetros diarios crece desde octubre a diciembre enero febrero florece y en marzo se cosecha y en mayo tenemos esta variedad de cerveza que te indicaba yo ya se dio acá en verdad pero igual tenemos plantaciones otras en valdivia no de kunsmann pero otras empresas que trabajan en la plantación del lúpulo ya te voy a indicar bien qué es lo que hacen la cerveza pero allá adentro para que podamos ver los ingredientes y te enseño también exactamente una ley cervecera bastante importante en el rubro que no sé si la ha escuchado que se llama el edicto de la pureza no se creó en alemania ya en 1516 y habla precisamente de qué ingredientes de utilizar para elaborar la cerveza esto como la casa de los de caballo y ahí me enseñó qué ingredientes necesita para hacer cerveza y qué cosas trabaja para fermentación la diferencia de cerveza filtrada sin filtrada y tal es decir que los tanques de fermentación son de acero inoxidable son isobéricos y más de 10000 litros efectivo 90 mil sí pero cada uno cada uno cada uno 90 mil exacto y más de 10000 litros en japonés 90 mil en japonés y luego explicarte que los tanques de fermentación son de acero inoxidable son isobéricos y mantienen unas serpentinas por dentro que van a ir enfriando calentando la cerveza según se requiera luego vimos los tanques en los que se fermenta la cerveza dice que dejo fermentar y para generar alcohol más o menos cuatro o siete días necesita y luego si quiere agregar aroma sabor ahí se le agrega a mí me gusta cerveza sabor maki y otra empresa pero quiero decir cerveza austral calafate me gusta calafate el proceso de filtración también se va a ir a la sala de envasado que es donde vamos a ir ahora que recibe por nombre sala de envasado 12.000 puede imaginarte porque 12.000 porque no se puede hacer 12.000 botellas 100 vasos 12.000 botellas 12.000 botellas por cuánto tiempo cuánto tiempo sí a una hora una hora 12.000 botellas en una hora se envasan en la sala de envasado que vamos a ir a conocer ahora en una hora en una hora aquí dice que hicieron el año pasado 37 millones de litros 34 34 millones de litros de cervezas anuales eso equivale a cuántas botellas difícil porque una hora ellos hacen 12.000 12.000 dice 12.000 botellas sí vamos a conocer nuestra sala de envasado y puede ahí dice que línea 12.000 se llama así porque envasamos 12.000 botellas fuera sala de envasado exactamente veamos algo muy para mí cómo se dice cómo se dice como recuerdo mucho mi época anterior cómo trabaja trabaja en sí como en planta exactamente la planta de Queens planta chilena están haciendo la si no me equivoco la layer o layer sin filtrar creo que es la layer sin filtrar el paletizador estrella aproximadamente hace 7 palets por hora de unas 1.800 botellas ya el tema es que acá en Queens trabajamos acá los chicos en verdad trabajan en sistemas de turnos de mañana a tarde y noche de lunes a viernes y por turnos se sacan alrededor de unos 56 palets lo cual es bastante cantidad acá tenemos 4 cervezas 4 cervezas 4 cervecitas y saca acá de acá o sacamos de ahí si ya está dice que saca de acá a ver tiene que poner ese no que tan amarga eso no la cerveza se ve bien si se ve bien si gola de software y chao ahora ahora de Kunzma este exacto tolovaeo sin filtrar si te das cuenta vamos a ver los aspectos visuales primero se parece a tolovaeo gran tolovaeo a la gran tolovaeo si parece pero sin filtrar sin filtrar sin filtrar entonces si te das cuenta la gran tolovaeo tiene este aspecto trasluce y guillante en cambio esta tiene un aspecto turbio y opaco o en vez de turbio vamos a decir anuado ya un aspecto anuado olor un poco huele amargo parece si si pero es mas suave de esto si pero por color ese mas suave parece el mas intenso en serio el mas intenso 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 si según yo un poco rojo un poco rojo un poco rojo osea creo que cerveza japonesa muy muy típica entre estos este entre osea mas cerca este este es muy como no se cerveza japonesa parece rubio dorado si pero un poco mas oscuro entonces como entro este ya en japon japon entonces para mi este parece un poco sabor intenso parece mas intenso si no mas que pero un poco intenso parece voy a probar ok y a lo mejor puede ser que que quite esta expectativa tuya de que sea uy sin fondo al seco mejor si mejor como es sin filtro es sin filtro es sin filtro parece no no siente amargo no por eso es que la levadura recuerda que no es la que te da el amargor sino que el lúpulo es el que te atorga el amargor y esta cerveza en si no tiene una gran cantidad de lúpulo por eso es solo uno que nosotros le decimos que es un lúpulo sutil que por si nos genera mucho parece un poco tibia este como mas tibia osea cerveza con agua parece un poco como con agua si es verdad el 98% de la cerveza es el 98% el 98% siguiente esto o la siguiente es la arubia la verdivia peiraga eso la verdad que yo probé en santiago pero la lata y sabor lo siento no me gusto mucho puede ser que acá te sorprenda un poco mango y marcolla se usa notas notas aromas no se usa pero no se usa no se usa te recuerda esta flor la que le da esa capacidad pero te dije que al final el lúpulo te da amargor, aromas y sabores ajá en este caso el lúpulo te da aromas y sabores a mango maracuyino todo sin filtrar no solo uno tenemos dos filtrados y dos infiltrados ah ok sin 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 ah ok ok entiendo entiendo ya al seco también al seco también al seco también ok al seco también eso wow esta tiene un poquito más de carbonatación o no o sea la verdad que si sabor parece distinto al que probé la lata la lata simplemente no me gusto sobre todo como se dice como después de beber siente sabor no si en japonés dice como sabor de atrás de la lata o sea si si el sabor de la lata es así si esta filtrada o sea yo puedo ver a través de ella pero te das cuenta que abajito tiene unos alimentos a ver tiene como esa como más por abajo concentrado si ahora muestra a la cámara que aquí se ve filtrada pero abajo tiene estos sedimentos ya ahora pero pero todo llegó abajo todo llegó abajo porque si yo hago esto ahora te das cuenta el color que está abajo te das cuenta ahora el color que tiene como se dice ese como se ve blanco y se ve primero se vio primero se vio traslucido brillante y ahora está anuado y un poco filtrada 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 experimentar recuerda que es la de arándano para que le diga a la gente ah pero nombre experimentar no 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 cerveza de arándano cerveza de que? gunsman arándano arándano sí ya arándano ok ahora es filtrada así que se nota en el aspecto visual porque transluye brillante y tiene un color muy similar a la Toro Valle porque recuerda que tiene el mismo sí 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 entonces es tipo de Eid es Eid exacto ahora bueno tiene el aroma brutal llenamente así que destaca mucho el aroma del arándano sí sí un poco dulce dulce en verdad un poco dulce dulce y ácida por así decirlo voy a probar pero al seco mejor un poco primero bebe y eso mejor para para saborear exactamente ok chin chin kanpai en japonés dice kanpai 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 aquí bueno salud en alemán que igual lo dicen la verdad un poco parece tipo de maki te parece sabor similar a la maki me gusta ese tipo sí 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 o sea que igual te gustan la cerveza como más dulce igual dulce también me gusta o sea única que no me gusta es cerveza negra la negra no me gusta como siento sabor de café no te gusta el café café me gusta pero cerveza de café no necesito experimentar al andano es número uno la segunda posición segunda creo que sí troballos sin filtro y la tercera y la tercera pero eso también nada mal nada mal la lata no me gustó pero esto sí sí parece cola es una schwarzburg y parece coca cola pero con la luz con la luz parece cerveza de maki café por el café ya y notas tortadas también sinceramente este tipo sabor no me gusta mucho puede ser que aquí cambias de opinión ¿en serio? que se llama bock 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 sí aquí dice bock 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 son aspectos parece cola puede mezclar con pisco como piscora sí una piscola piscorita con ron ok y te llamas bock bock-san por lo que me dijiste puede ser que no te agrade mucho porque en verdad simula un café helado no 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 me gusta no te gusta sabor sí no me gusta parece café parece café es como un café helado o sea siento siento más café con soda ya no parece cerveza por el gas sí qué opinan ustedes les gusta este este tipo cerveza negra yo no muchas gracias por guiarme famoso ahora te voy a entregar tu regalo yuba esperamos un chupero de 330 Kunzman Kunzman un diseño como se llama este copa chupero chupero dice acá chile sí chupero ya las copas son en japonés diría joki 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 eso sí me puedes llevar sí estoy te lo llevo pesado pero sí voy a hacer esfuerzo más pesado bueno sí buen regalo este kusuma no me gusta me gusta bueno tomorachis concluimos este vídeo la verdad aprendimos mucha cosa muchísima montón de cosas de cerveza si te gusta mucho cerveza te gustará este vídeo verdad espero que sí entonces yo quiero o sea ahora más tengo ganas de aprender sobre cerveza o sea tengo ganas de beber más qué opinan ustedes cerveza kusuma kusuma te gustará nos vemos en el próximo vídeo arigato volver hasta el final chau 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 se van a la matana adiós la gente que le encante cervecita